¿Están listos? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Más fuerte! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Más fuerte! ¡Baila! ¡A bailar! Hay que ir y que te llama, que es el lo más hondo de tus sentimientos Desde el rincón más profundo de tu alma, alguien te llama Te llaman tus ganas de unirte a un amigo, para construir un nuevo camino Poniendo el alma y el corazón, haciendo juntos un mundo mejor Y no abandones la luz que te guía Tu mejor aventura, la visión de tu vida No abandones tus mejores deseos Que el destino te lleve más allá de los sueños Más allá de los sueños Otra parte es de la iglesia en solo un camino Y frente al dolor de un mundo aturdido Se hace difícil saber hacia dónde ir Pero algo sucede adentro en tu centro No déjate llevar por tus sentimientos Poniendo el alma y el corazón ¡Más fuerte! Haciendo juntos un mundo mejor ¡Más allá de los sueños! Y no abandones la luz que te guía Tu mejor aventura, la visión de tu vida No abandones tus mejores deseos Que el destino te lleve más allá de los sueños No abandones la luz que te guía No abandones la luz que te guía Tu mejor aventura, la visión de tu vida No abandones tus mejores deseos Que el destino te lleve más allá de los sueños Más allá de los sueños Un aplauso para todos, sexto gravo increíble ¡Muy bien, chicos! Más allá de los sueños Muchas gracias por esas palmas y ese golo Espectacular estuvieron, muy bien ¡Song! ¡Song! ¡Gol! 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 ¡Gol!